Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tiempo para el deporte en la 8 Burgos, en esta casa. Aquí arranca una nueva edición de No Solo Fútbol. Hoy en la versión televisiva de la nave del deporte les vamos a hablar de baloncesto con el San Pablo Burgos sumido en una pequeña crisis de rugby después del espectacular derbi disputado ayer en San Amaro entre Ubu Colina Klinik y El Salvador. De tenis de mesa va a estar en este plató de televisión una de las mayores promesas del tenis de mesa nacional es burgalés. Y de fútbol, cómo no, de fútbol. Nos va a visitar el lateral diestro del Burgos Club de Fútbol, Carlos Martínez, Don Carlos Martínez. Prepárense, que vienen curvas. Despegamos. San Pablo se estrelló otra vez contra el muro del hasta ahora equipo revelación de la temporada. El Casademón Zaragoza, el cuadro azulón, estuvo a punto de remontar una distancia adversa de 13 puntos, pero no pudo rematar la faena. El equipo de Joan Peñarroya acumula cuatro derrotas consecutivas. San Pablo no pudo sorprender al equipo revelación de la temporada. Los burgaleses salieron bien a la pista, encontraron un buen nivel de acierto desde el exterior y dominaban al cierre del primer cuarto por 25-20. En el segundo cuarto todo comenzó a torcerse. La defensa zaragozona cerró su aro y dejó en solo 12 puntos de anotación a los azulones, lo que permitió a los maños irse arriba al descanso gracias al 37-42. En el tercer cuarto los dos equipos intercambiaron pequeños parciales, pero a los diez últimos minutos se llegó seis arriba para Zaragoza, 51-57. La luz se apagó por momentos para los de Peñarroya en el inicio del periodo decisivo, lo que aprovecharon los aragoneses para escaparse por encima de los diez puntos de renta. El técnico catalán de San Pablo dispuso una zona que cerró por momentos la ofensiva de los jugadores de Porci y Fisac y llegaron a ponerse a tres puntos. Sin embargo, los visitantes jugaron mejor los últimos instantes y ganaron por 69-78. Creo que es un momento no complicado, pero sí que es un momento de reflexión, porque creo que tenemos que subir el nivel, todos, todos. Cuando digo todos, yo me incluyo el primero. Creo que tenemos que subir el nivel, porque creo que tenemos que jugar mejor, porque podemos jugar mejor. Cuando parecía que teníamos el partido más agarrado, creo que una buena estrategia del entrenador contrario ha sido capaz de cambiar el ritmo, ha sido capaz de variar absolutamente la definición y felicitarle, aunque el resultado al final ha quedado para nosotros. Bueno, no, yo creo, suerte no, yo diría que han jugado mejor, han estado más sólidos y nosotros hemos tenido malos momentos, les hemos concedido muchos rebotes ofensivos y bueno, ellos lo han aprovechado. Falta de atención, o sea, nos faltó muchas cosas y al final si vaya 30 minutos así, arreglarlo en 10 minutos es muy difícil, o sea, vale, tuvimos corazón al final, pero eso, o sea, eso no puede pasar. Electrónicos definitivos, la séptima jornada de la Liga Endesa. Barça 87, Montaquit Fuenlabrada 74, Quirol Bet-Basconia 89, Real Madrid 91, Valencia Basket 86, Herbalife Gran Canaria 88, Moravan Candorra 86, Sucan Murcia 89, Unicaja 79, Coosur Real Betis 71, Movistar Estudiantes 72, Iberostar Tenerife 74, San Pablo 69, Casa de Monzaragoza 78, Juventud 101, Monbus Obradoiro 77 y Baxi Manresa 101, Retabet Bilbao 97. El Real Madrid sigue invicto en la cabeza de la Liga Endesa con 7 triunfos, 6 tiene el Casa de Monzaragoza y 5 el Barça. San Pablo es séptimo con 4 victorias empatado con Tenerife, Unicaja y Bilbao Basket. Cierran con 2 triunfos Betis, Manresa, Fuenlabrada y Obradoiro. La próxima jornada San Pablo visitará la cancha del Iberostar Tenerife. Y con el ánimo de remontar el vuelo, el San Pablo se ha entrenado hoy en doble sesión, por la mañana y por la tarde con mucha más intensidad sobre la pista del Coliseum. Pensando ya en el duelo de mañana, los de Peñarroya reciben al Porte francés en la cuarta jornada de la Champions League de baloncesto. Los galos son colistas del Grupo B y cuentan hasta el momento todos sus partidos por derrotas. El partido en el Coliseum Burgos a las 8 y media de la tarde. Seguro que tienen ganas de ganar, pero no pueden tener más ganas de ganar que nosotros. Pero al final el ganar es una consecuencia de cómo juegas y de las cosas que haces. Entonces, más que centrarnos en ganar, que es evidentemente el objetivo final que tenemos, nos hemos de plantear jugar bien, estar sólidos en defensa y tener algo más de equilibrio, no por la cantidad de lanzamientos realizados de 3, de 2 o de tiros libres, sino por la efectividad que hemos de tener en esos lanzamientos, tanto los de 3 como los de 2. Los penaltis condenaron al mirandés en el Martínez Valero. Tres de los cuatro goles anotados por el Elche llegaron desde el punto fatídico. Hemos llegado, pero bueno, al final cuando concedes tres penaltis, pues es imposible estar en un partido y es lo que nos ha penalizado. Al final, tres penaltis es conceder mucho. Yo no he visto peligrar el partido. Creo que de 90 minutos hemos tenido el partido controlado, 70. Controlado. Entonces, bueno, cuando tienes esas sensaciones... Resultados de la decimocuarta jornada de la Liga Smart Bank. Alcorcón 1, Racing de Santander 0. Cádiz 3, Sporting 1. Elche 4, Mirandés 2. Extremadura 1, Girona 3. Fuenlabrada 1, Deportivo de La Coruña 1. Lugo 1, Rayo Vallecano 0. Numancia 1, Albacete 0. Ponferradina 1, Málaga 0. Oviedo 0, Almería 0. Tenerife 0, Huesca 0. Y Zaragoza 3, Las Palmas 0. El Cádiz sigue intratable en la Liga Smart Bank con 34 puntos. 24 tienen Almería y Fuenlabrada, 23 el Huesca y 22 Zaragoza y Albacete. El Mirandés es decimosexto con 15 puntos, uno más que el descenso que ocupan Málaga, Extremadura, Racing de Santander y Deportivo de La Coruña. La próxima jornada, el Mirandés recibirá la visita de la Extremadura. El Burgos consiguió un triunfo práctico en el Estadio Mgall de Irún. El tempranero gol del sevillano Juanma fue más que suficiente para guardar la renta y traerse de vuelta los tres puntos. El Burgos supo adaptarse a las circunstancias del partido y se llevó la victoria del feudo del Real Unión. El choque se decantó en el minuto dos. Una jugada larga acababa con un balón a la frontal que prolongaba Toche y Juanma empalaba de primeras lejos del alcance de Irazusta. El propio jugador sevillano pudo incrementar la ventaja burgalesista en un mano a mano en el que esta vez venció el Meta Irundarra. El equipo de José María Salmerón apenas sufrió en la primera mitad salvo en dos testarazos de Joel Sola, el primero tras un córner y el segundo después de un centro lateral que no encontraron la portería de Palazzi. En la segunda parte el cuadro fronterizo estiró sus líneas en busca de la igualada, aunque quien primero probó fortuna fue Marcelo para los burgales extras deshacerse del portero, pero se topó con Dani Estrada. Los locales comenzaron a generar llegadas, especialmente las botas de Jorge Galán, que primero estrelló su disparo en Aitor Córdoba y después lanzó demasiado alto. En los minutos finales el bombardeo de balones al área burgalesa fue constante, encontrándose la mayoría de ellos con un muro liderado por Carlos Martínez. Aún así Galán pudo empatar en una acción en la que se dejó el cuero atrás con todo a su favor. Con este triunfo el Burgos se queda en la zona tibia de la clasificación con 16 puntos. Sobre todo hemos hecho una primera parte correcta, buena, hay momentos fases del juego que hemos tenido la pelota, incluso la segunda también había en algunos momentos. En la primera no hemos ido con 1-0, hemos tenido el segundo en un mano a mano también, hemos llegado con las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros en ese sentido, la primera parte, y la segunda parte nos hemos complicado muchas veces, sobre todo en los últimos minutos. El escenario del partido ha sido el más complicado, quiero decir, minuto dos ya con un resultado adverso contra un equipo tan experimentado y con tanto oficio que no nos ha dado ninguna facilidad evidentemente, pero también tampoco nos ha dado muchos espacios, se han ajustado muy bien al campo, creo que también Boco estaba un poquito también condicionado por las lluvias. Resultados de la undécima jornada del grupo segundo de segunda B. Athletic B3 Logroñes 1, Real Unión 0 Burgos 1, Amorevieta 1 Unionistas 3, Arenas 0 Guijuelo 0, Osasuna B1 Izarra 0, Tudelano 2 Leyóa 1, Salamanca 3 Baracaldo 0, Cultural Leones A3 Real Sociedad B0, Calahorra 1 Alaves B1 y Valladolid Promesas 1 Aro Deportivo 1. El Athletic B sigue líder del grupo segundo con 26 puntos, seguido por la Cultural Leonesa con 24, el Logroñes con 23 y la Real Sociedad B con 20. El Burgos se coloca noveno con 16 puntos. En la zona caliente quedan el Real Unión en play-out y en descenso directo Guijuelo Leyóa 1, Unionistas y Arenas de Guecho. Los de José María Salmerón jugarán la próxima jornada en el plantío ante el líder Athletic B. En el grupo octavo de la tercera división, la Arandina se reencontró ayer domingo con la victoria en el Montecillo. Diego Rubio en el 10 y Franadeva en el 13 adelantaron al cuadro dirigido por el interino Álex Izquierdo. Esa renta fue insalvable ya para el filial de la Cultural Leonesa, que solo pudo recortar distancias tras el descanso. Y en el elmántico de Salamanca, Salamanca y Burgos Promesas empataban a cero en un partido con poca historia. La primera parte fue muy igualada y sin apenas ocasiones, con mucho centro del campo y escasas llegadas. Apenas un tiro de Lucio y otro de More fueron de lo poco destacable. Los de Carlos Aguilera siguen segundos a la estela del Zamora. Más resultados, el 0-3 conseguido por el Real Burgos ante el Torde. La victoria del Mirandés B en el campo de la granja. O la derrota del Seat Arlanzón Motor en casa ante el líder, el ya mencionado Zamora. Estos han sido los tanteadores de la decimotercera jornada del Grupo Octavo de Tercera División. Almazán 0, Gimnástica Segoviana 2. La Granja 1, Mirandés B2. Seat Arlanzón Motor 1, Zamora 2. Tordesillas 0, Real Burgos 3. Benvibre 2, Becerrin 2. La Bañeta 0, Avila 2. Salamanca B0, Burgos Promesas Universidad Isabel I 0. Cristo Atlético 0, Astorca 0. Santa Marta 1, Numancia B1. Arandina 2, Júpiter León es 1 y descansó la Virgen del Camino. El Zamora se mantiene firme en la cabeza del Grupo Octavo con 34 puntos. Segundo es el Promesas con 31, tercera la Segoviana con 30 y cuarto el Numancia B con 26 empatado con el Salamanca B. La Arandina es novena con 20 puntos, el Real Burgos Duo décimo con 16, el Seat Arlanzón Motor décimoquinto con 11 y el Mirandés B décimo octavo con 7. Bajarían junto al filial Rojillo, Tordesillas, La Granja y Benvibre. La próxima jornada el Burgos Promesas recibe al Almazán, el Real Burgos al Salamanca B, la Arandina viaja a Becerril y habrá derbi entre Mirandés B y Seat Arlanzón Motor. La primera nacional femenina, las chicas del U Nuestra Señora de Belén fueron mejores que el Albacete, pero acabaron cayendo ante el conjunto manchego por la mínima. Resultados de la octava jornada del Grupo Quinto de la Primera Nacional Femenina. Hubo Nuestra Señora de Belén Burgos Club de Fútbol 0, Albacete 1, Tres Cantos 0, Atlético de Madrid C7, San Pío XII, Moratalaz 2, Rayo Vallecano B4, Torre Lodones 5, La Solana 1, Alóndiga 0, Dinamo de Guadalajara 1, San Per 3 y Olímpico de León 0, Salamanca 9. El Atlético de Madrid C lidera el Grupo Quinto con 18 puntos. Persiguen a las colchoneras con 16, Salamanca, La Solana y Albacete. El U Nuestra Señora de Belén Burgos Club de Fútbol es colista con 3 puntos y bajaría junto a Dinamo de Guadalajara y San Pío X. Las chicas de Manu Cabezas recibirán en casa al Tres Cantos en su próximo encuentro. Primero la Real, el equipo de subida con los Donostiarras llegó a jugar la Champions, después Oviedo y ahora Burgos. Ya sonríe, ayer le apodamos Don Carlos por su partidazo como Mariscal de la Zaga. Es el futbolista de Lodosa del Burgos Club de Fútbol, Carlos Martínez. Lodosa del Burgos Club de Fútbol Carlos Martínez, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se pueden despejar más balones en un partido? Bueno, la verdad que ayer fue un partido donde hubo muchos centros, muchos envíos y bueno, la verdad que hubo que despejar muchos balones. Pero bueno, al final la portería cero que es lo que importaba y tres puntos que nos viene muy bien. ¿Te ha costado mucho empezar a sonreír? No, no porque yo nunca dejo sonreír. Afortunadamente llevo muchos años en esto del fútbol, sé cómo va y bueno, este año ha sido complicado porque bueno, vine aquí prácticamente una semana antes de empezar la liga. Al final no estaba entrenando más que corriendo un poco por mi cuenta y bueno, sabía que los primeros meses van a ser complicados, ¿no? Pero bueno, me tocó empezar jugando, no había otro compañero, luego dejé de jugar. Pero bueno, siempre he seguido entrenando, ahora me encuentro bien y bueno, uno se conoce y sabe que para estar bien necesita un tiempo y bueno, pues en eso estamos. Enhorabuena lo primero por la victoria de ayer en Irún. Necesitabais el triunfo, ¿no? También por lo anímico después de lo que pasó con la Morevieta. Sí, veníamos de una decepción, ¿no? Después de haber ganado fuera, volvíamos a casa contra la Morevieta y bueno, un partido que no salió como queríamos, ¿no? La verdad que encajamos dos goles en 20 segundos y cuando el equipo quiso reaccionar, pues bueno, estuvo a punto de empatar. Pero bueno, al final nos sumamos, jugábamos en casa, teníamos mucha ilusión y sabíamos que era importante sumar los tres puntos de nuevo, ¿no? ¿Qué le está pasando, Carlos, al equipo en el plantío que parece que le cuesta un poquito más? Por lo menos en los dos últimos días fuera de casa, el equipo se ha mostrado sólido con las ideas claras, sin embargo, en el plantío como que cuesta, ¿no? Nos está costando, la verdad que nos está costando ganar, ¿no? Y estamos encajando goles, bueno, el de Osasuna fue un partido épico, pero la verdad que no deja de ser un partido que se nos pone 0-2, en la Morevieta también 0-2. La verdad que en casa nos está costando, ¿no? No sé si nos pesa el llevar la responsabilidad de los partidos o qué, pero sí que es verdad que, bueno, necesitamos hacernos fuertes en casa, va a ser muy importante para el resto de la liga y, bueno, ojalá que desde el próximo domingo, pues, podamos sumar de tres en tres. ¿Cómo va la readaptación después de tantos años a una categoría como la segunda B? Hombre, la verdad que es complicado, ¿no? Cuando acepté este reto sabía que iba a haber muchos cambios en cuanto, bueno, en la categoría, todo, ¿no? Como instalaciones, bueno, una nueva vida, ¿no? Pero la verdad que lo cogí con mucha ilusión, ¿no? Y es verdad que aunque te hagas a la idea, luego cuando llega el momento, pues, bueno, ciertos cambios siempre son difíciles de asimilar, pero, bueno, eso ya ha pasado, la verdad que me encuentro muy a gusto, tanto en el equipo como en la ciudad, con mi familia, y la verdad que, bueno, yo creo que ya estamos hechos ya. La categoría, la segunda B, es una división más dura de lo que mucha gente piensa en realidad, porque hace falta tener todo, ¿no? No solo calidad, sino físico, control táctico, empuje, en fin, que no vale solo con ser un buen futbolista, sino hay que tener mucho más. Carlos, ahora parece que empezáis a demostrarlo, tú vienes de Oviedo, pero antes lo que marca tu vida, ¿no? Es la Real Sociedad, que son 18 años allí en Zubieta, casi nada, desde 2000, desde que entras en segundo de cadetes, en mucho tiempo, ¿no? Cuando te fuiste allí de San Sebastián, en esa despedida, decías, la Real va a ser mi vida, ¿no? Sí, sí, no hay duda, ¿no? Como has dicho, llegué con 14 años, salí de allí con 32, más de media vida, y, bueno, la verdad que la Real es mi vida, ¿no? Ahí con 14 años me fui a vivir, me han ayudado a todo, a ser futbolista, a ser como soy como persona, y la verdad que, bueno, son 18 años día tras día yendo a Zubieta, poniéndome esa camiseta, me ha tocado vivir ascenso, jugar Champions, la verdad que, bueno, eso siempre va a quedar ahí, y encima me tocó una despedida, pues yo creo que la mejor, ¿no? Junto con Xavier Prieto, una despedida muy emotiva, muy bonita, y la verdad que, bueno, al fin y al cabo es el club de mi vida, pero, bueno, ahora ya estamos en otras cosas. Ahí estamos viendo en pantalla imágenes de aquel día de esa despedida en Zubieta, ahí estaba tu chica en primera fila, un día emocionante, ¿no? También con el presidente de la Real Sociedad y con todos tus compañeros, yo creo que fue el día perfecto, ¿no? Para decir adiós. Es cierto que estabas lesionado, que quizá te hubiera gustado despedirte mejor sobre el césped, tuviste dos minutitos el último día como Xavi, pero, quiero decir, ese acto puso un poco el broche, ¿no? A todos. Sí, fue un año muy duro el último año, ¿no? La lesión de rodilla, luego, cuando vuelvo otra vez, tengo una pequeña lesión que tardo mucho tiempo en recuperar, porque no logramos saber qué era y, bueno, justo puedo jugar, disfrutar esos últimos minutos frente a Leganés, el último partido en casa y, bueno, en condiciones que no eran las mejores, las idóneas, pero la verdad que fue espectacular poder salir, minuto 88 salí, bueno, la vación de la gente, luego todo lo que se montó después del partido, con la afición, con los compañeros, la verdad que fue especial y, bueno, eso siempre va a quedar ahí, ¿no? Tuviste la oportunidad de regresar este año allí a Zubieta para jugar contra el filial, yo estuve allí ese día en la grada a la gente, Charlie, Charlie, cuando acabó el partido, has hablado de la lesión de rodilla a Carlos en los cármenes en 2016, ¿desde entonces tú tienes la sensación de que no eres el mismo Carlos Martínez o has conseguido recuperar todo tu ánimo, tu nivel físico o esas lesiones de verdad le marcan a un futbolista? No, hombre, esas lesiones marcan, ¿no? Y la verdad que no tuve problema en la recuperación y me recuperé bien, ¿no? Pero encadené la lesión que he comentado luego, que estuve tres meses prácticamente sin saber qué me pasaba, era un dolor que me molestaba cuando me levantaba a la cama para hacer vida normal y eso fue lo que, bueno, lo que me hizo tener dudas sobre si seguir o no, la verdad que cuando La Real me comunicó que no seguía, pues bueno, me senté con mi mujer y bueno, la verdad que yo venía un año muy complicado, mi cabeza ya quería otras cosas, pero bueno, mi mujer fue la que me dijo, bueno, vamos a seguir probando y bueno, y fui a Oviedo, ¿no? También un inicio complicado, pero bueno, toda la mitad de, toda la segunda vuelta estuve bien, no tuve ninguna lesión, me encontré bien y fue eso lo que me hace seguir adelante, ¿no? Y es verdad que este año desde que he venido aquí a Burgos, bueno, pues no me he perdido ni un entrenamiento, me encuentro bien y bueno, siempre que esté, me encuentre bien físicamente, mi cabeza estará bien, así que eso es lo importante. Un año bueno en Oviedo en lo personal donde empezaste a despegar, desgraciadamente no pudisteis meterlos en playoff, a Oviedo le está costando últimamente buenos proyectos, ¿verdad? Y no termina de enganchar ahí. Sí, la segunda, la segunda, como la segunda vez muy complicada, ¿no? Otra categoría perra, perra, ¿eh? Y en Oviedo es verdad que llevaba tres años quedando a puertas de jugar el playoff, ¿no? Uno por goles, otro empataba puntos también y el año pasado tuvimos una muy buena racha la segunda vuelta y la verdad que al final se torcieron las cosas y no pudimos pelear por el ascenso. Apoyo importante también el de tu chica, Carlos, para seguir. Tú has dicho, tengo intención de seguir jugando a fútbol dos o tres años más por lo menos. ¿Dónde te ves en un futuro a corto plazo? No, la verdad que me veo jugando, ¿no? Me veo bien y con ganas, ¿no? Y bueno, aquí he firmado un año y cuando vaya llegando el final, pues, lo que yo digo, valorar cómo estoy, cómo está la familia, qué es lo mejor para todos y, bueno, si me encuentro bien, la verdad que voy a seguir jugando aquí o donde sea, ¿no? ¿Cómo estás en Burgos? ¿Qué tal? Bien, la verdad que... Una ciudad manejable, ¿no? Ni muy grande ni muy pequeña. Sí, una ciudad... Eso suele decirse. Vengo de Oviedo, de San Sebastián, que son ciudades también, no son muy grandes, son ciudades muy cómodas para vivir y la verdad que muy a gusto, ¿no? Desde que he venido con mi mujer y mis hijas, la verdad que nos encontramos muy a gusto. Ya me han avisado que el frío... Sí, todavía no ha llegado. El frío es duro, pero, bueno, la verdad que contentos, ¿no? Estamos cerca de casa también y eso también es importante. 209 partidos con el primer equipo de la Real Sociedad, si no me falla el dato, por ahí anda la cifra. Ahora, Champions League, Primera División, y vuelves y estás en Segunda B ahora, has dicho, muchas cosas cambian, ¿no? Psicológicamente, de verte en un estadio con 80.000 personas a verte en el Estadio Ungal con 2.000, eso tiene que ser también un shock, ¿no? Para el jugador, decir, bueno, bajo a la tierra, aquí estoy y lo único que tengo que hacer es jugar porque lo que no ha cambiado son las dimensiones del terreno de juego y al final es fútbol, ¿no? Es verdad que, como has dicho, me ha tocado vivir, jugar en campos espectaculares, en competiciones que nunca había pensado en llegar, pero, bueno, como te he dicho, uno, cuando viene a, bueno, ya cuando fui a Oviedo fue un cambio muy brusco, ¿no? Siempre, cuando comento con algún compañero, le digo, para mí fue más brusco el cambio de ir a Oviedo, de la Real a Oviedo que de Oviedo a aquí, ¿no? Al final, en la Real las instalaciones, la Real ya es un club muy importante, tiene unas instalaciones increíbles y la verdad que teníamos comedor, habitaciones, teníamos todo, ¿no? Entonces, el hecho de pasar de ahí a Oviedo, que Oviedo, pues, bueno, es un club con las instalaciones mucho más pequeñas, es verdad que es un club importante, pero, bueno, sí que fue más duro ese cambio que el que he tenido ahora, ¿no? Y hay una historia que me apetecía también rescatar en esta entrevista que quizá la gente de Burgos no conozca, cuando Carlos Martínez era joven, era más joven, más joven que ahora, era apenas un chaval, y ya se me ha entendido, ¿verdad, Carlos? Y buscaba, pues, su formación en la Real Sociedad, iba desde Lodosa a San Sebastián a entrenar, lo hacía casi siempre con dos chavales, se llamaban Xavier Flores y Mario Soravilla, este último perdió la vida, ¿verdad, Carlos, trágicamente hace ya unos años? Y desde entonces tú dices que todo lo que consigues en el fútbol se lo dedicas a él, ¿no? Que te acuerdas de él casi día a día. Sí, bueno, desgraciadamente los dos fallecieron. Sí, sí, sí. Primero era Mario, que para mí era como un hermano, ¿no? Ya lo conocía antes de la Real, conocía a la familia y, bueno, siempre subíamos juntos en taxi, ¿no? Y la verdad que, bueno, un día nos levantamos, nos llaman, que bajemos en la residencia donde vivíamos y, bueno, nos cuentan esa noticia, ¿no? Que siempre, bueno, la verdad que fue un momento que nunca voy a olvidar, ¿no? Fue un momento muy duro, yo muy joven, fuera de casa, la verdad que lo pasé muy, muy mal, ¿no? Y, bueno, sí que es verdad que cuando ya nos despedimos de él y de la familia sería tan complicado, pues, bueno, siempre digo, ¿no? Que uno de los objetivos de poder ser jugador y llegar donde he llegado era, pues, bueno, poder dedicárselo y que estuviera orgulloso, ¿no? Y la verdad que, como te he dicho, fue un momento muy duro y luego a los pocos años también, también leyendo un periódico, me entero de, leo la noticia, yo, claro, veo las iniciales, tampoco le doy mucha importancia y luego es cuando veo en la página real y la verdad que también, ¿no? Muy duro, gente joven que conoces y que pierde la vida de una manera trágica y que al final te marca, ¿no? Bueno, el fútbol a veces se marca para bien, para mal, ayuda a aprender y a ir completando vivencias. Para esta temporada, Carlos, ¿qué podemos esperar de este Burgos? Ahora viene el líder, el Bilbao Atleti, que tiene una plantilla buena, buena, con jugadores de mucha predicción. Sí, normalmente los filiales, tanto Real Atleti, la verdad que ya unos años a buen nivel y, bueno, pero yo creo que lo importante somos nosotros, ¿no? Es verdad que hemos tenido un inicio complicado, ya con el antiguo técnico que el equipo no acaba de carburar y, bueno, ahora con la llegada del nuevo míster yo creo que se está notando, ¿no? Tanto en la manera de entrenar, yo creo que el equipo está más sólido y lo importante es que nosotros estemos bien, ¿no? Yo creo que tenemos una buena plantilla, buenos jugadores, pero lo importante es hacer un buen equipo, un equipo competitivo y que sea difícil de batir. No quiero hablar del pasado, solo quiero preguntarte por el futuro, por el ahora, ¿qué tal con el nuevo míster Salmerón en las distancias cortas? Bien, la verdad que muy bien, ¿no? Yo creo que viene con una idea muy clara de trabajo, los entrenamientos están siendo mucho más intensos y, bueno, yo creo que, como te digo, ¿no? Yo creo que viene con una idea muy clara, es un míster que viene con una trayectoria en la categoría muy interesante y la verdad que, bueno, yo creo que estas semanas que llevamos está intentando imponer sus criterios, pero está claro que, bueno, poco a poco, porque al final todos los cambios conllevan su tiempo, ¿no? Pero yo creo que por lo que llevamos hasta ahora estamos contentos, satisfechos y ojalá que no tengamos que tener más cambios de entrenador. Ojalá. Ayer línea de cinco, esta es la última, Carlos, central derecho, ¿qué tal? Y no sé si con ganas de repetir. Pues, hombre, a mí me gusta la banda, ¿no? Siempre he estado en la banda, pero ya el año pasado con Ankela Nerovido jugué en esa posición. Este año también he tenido que jugar alguna vez y la verdad que me encuentro cómodo, ¿no? En cuanto a exigencia física es mucho menor que la banda, pero sí que exige mucha más concentración, ¿no? Y, bueno, el míster yo creo que en sus antiguos equipos siempre ha jugado con línea de cinco, es una variable más, ¿no? El míster siempre dice que da igual el sistema, ¿no? Y yo creo que es verdad, ¿no? Que el sistema es lo de menos, ¿no? Con que el equipo esté bien y tenga ahí claro cómo tiene que jugar, yo creo que eso es lo importante. Bueno, Carlos, don Carlos, aquí no somos ni 40.000 ni 20.000 como en Ankela Nerovido en el estadio, pero te vamos a intentar dar todo nuestro cariño de verdad de corazón. Muchísimas gracias por tu tiempo, mucha suerte, que va a ser la nuestra y que vaya todo genial, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Carlos Martínez, futbolista del Burgos Club de Fútbol, que ha completado este uno contra uno en el Deporte Rey. No se vayan a la vuelta, el rugby. Ahora, la información, nuestro Noticias Express, en nada, en dos minutitos. Vamos. El Universidad de Burgos Colina Clinic volvió a plantar cara a un gran rival como es el Silverstone El Salvador, pero no le alcanzó, no bastó para llevarse el partido ayer en San Amaro. El Ubu Colina Clinic salió con ganas a disputar el derbi regional ante Silverstone El Salvador, pero fueron los vallisoletanos los que abrieron el marcador con un ensayo de Michael Walker-Fitton transformado por Henry Rust. La reacción burgalesa fue rápida y Sergio Molinero posaba en el oval de zona de marca Pucelana y Wersma empataba con la transformación. Antes del descanso, dos golpes de castigo del sudafricano Rust ponían a El Salvador 7-13 por delante. La salida de vestuarios visitante fue fulgurante. Rust ensayaba y transformaba, el propio zaguero convertía otro golpe de castigo y Miguel Lainz aumentaba la ventaja del Chami hasta un 7-28 que parecía sentenciar el partido. Los de David Martín no bajaron nunca los brazos y dos ensayos del neozelandés Jomar, uno de ellos convertido por Wersma, dejaron el marcador en el ajustado 19-28 final. El tercer tiempo de hoy, lunes 4 de noviembre, tiene muchos quilates. En primer lugar porque está con nosotros en este plató del Internacional por Chile, medio melé, de Lubu Colina Clean, Nico Herreros. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y porque está también un hombre al que queremos mucho aquí en nuestra ciudad, Andrés Caballero. Hola Andrés. Hola, buenas noches. Bueno, jugador de Wukolina Clinic en el primer equipo, también jugador durante muchos años del primer equipo de Stupwukolina, con muchísima trayectoria en el rugby burgalés, ahora en el sub-23. Señores, parece que la temporada no termina de arrancar del todo, ¿no? Nicolás, hemos empezado un poquito regular, estamos encontrando sensaciones, ahora falta, hablábamos fuera de cámara, los resultados, ¿no? Claro, sí, la verdad que ha sido un comienzo, no el que esperábamos, obviamente hemos estado entrenando y siempre la idea es ganar, pero siento que ha sido positivo porque a medida que ha avanzado cada partido, vamos superándonos y la verdad que hay un trabajo bien serio de fondo y un buen plantel, así que, claro, las victorias van a llegar y eso también hay que tener en consideración que ellos son los rivales que hemos enfrentado, que son los de arriba de la tabla, pero, claro, también aspiramos a ganar la de ellos, así que, esto, hay que confiar en el proceso. Duro rival el de ayer, el salvador de Valladolid, casi nada, también jugó contra el salvador sub-23 el equipo filial, Andrés, ¿cómo fue el partido? También les plantamos cara. Sí, sí, la verdad que se les plantó cara, al final hay que tener en consideración que ellos son un equipo que vienen de jugar en la división de Norbé y eso les da mucha experiencia y están acostumbrados a jugar a un nivel muy alto y la verdad que nosotros no perdimos la cara al partido nunca y nuestros jóvenes hicieron un partido espectacular y pudimos ensayar varias veces y la verdad que muy contentos. Andrés viene al más puro estilo Movember, hemos empezado un mes de noviembre y hay que apoyar la causa, yo igual me lo dejo dentro de poco, aunque la barba es habitual. Nicolás, de nuevo un gran ambiente en San Amaro, un buen espectáculo, que es lo importante también. Sí, la verdad que lo hablábamos con Andrés antes de entrar y, claro, para ser un puente, mucha gente, o sea, también eso es algo que me ha llamado la atención, está mi segunda temporada acá y la afición de Burgos es realmente, para mí, si no es la mejor, está en las mejores de la liga siendo un equipo recién ascendido, así que el apoyo de la gente siempre se siente y por eso nosotros tenemos que devolverle la mano. Por ahí va a ir, ¿qué atrae a un jugador de talla internacional como tú, Nicolás, internacional con tu selección, con Chile, que has jugado en unas ligas muy potentes para venir a Burgos? Bueno, obviamente el proyecto me motivó, hablé con David en su momento y, claro, también una cosa es el idioma, es súper importante. Eso facilita todo, ¿no? Claro, facilita todo para uno poder desarrollarse simplemente, no solo en lo racquístico, sino que también en lo personal, o sea, en la vida, en el día a día, estar en un país es mucho más amigable, en el que puedo hablar español, pero se veía un proyecto serio, aparte de un equipo recién ascendido, siempre tiene la expectativa alta, así que me llamó la atención y estoy muy contento de la decisión que tomé de estar acá. Hola, Andrés, tú eres una de las piezas clave, yo creo, de este proyecto, uno de los activos, ¿no? Alma Mater casi siendo de aquí. ¿Cómo ves tu sitio ahora en este club, en este proyecto? Has ido evolucionando también con el paso de los años, ¿no? Sí, sí, bueno, pues ahora estoy echando una mano al equipo sub-23 y la verdad que muy contento de ayudar a las jóvenes promesas burguesas que están ahí en esta nueva liga, que me parece que va a ser muy importante para, sobre todo, para todos los jóvenes en España en general, porque muchas veces no encontraban en su sitio jugadores de 18, 19 años que les puede ser muy difícil alcanzar un primer equipo y entonces ahí se perdían esos jugadores porque quizás por falta de motivación o dejaban jugar y entonces esta liga les va a dar muchos minutos, mucha experiencia. El salto era demasiado grande. Sí, el salto era demasiado grande, exacto. Un chaval, sobre todo en ciertas posiciones, sobre todo en delantera, con 18, 19 años, jugar en un primer equipo en División de Honor o División de Honor P y tal, era complicado. Y ahora se nivela un poco. Ahora, en los primeros años, como había, hay un nivel un poco dispara, a lo mejor, bueno, pero yo creo que a futuro va a ser una liga muy importante y que va a tener mucho crecimiento. El primer equipo en el que tantos años has jugado, ¿cómo lo ves? Bien, yo creo que se está cada vez jugando mejor, cada vez se está conjuntando más el equipo y la verdad que estamos, aunque no hemos podido rascar puntos, pero se han hecho buenos partidos últimamente. Esta vez también se nos escapó un puntito que podíamos haber sacado, pero bueno, yo creo que ahora vienen cuatro partidos muy importantes donde creo que van a caer victorias. Nico, ahora el recién ascendido Vasco, ¿cómo lo veis? Ganar sería clave, ¿no? Sí, claro. Bueno, como dice Andrea, necesitamos los puntos acá, pero tampoco lo vemos así, o sea, no vemos como los puntos, los puntos. Nosotros tenemos un proceso y creemos que estamos haciendo las cosas bien, por lo tanto, los resultados creo que van a caer. Jugamos con Vasco en pretemporada, les ganamos, son un equipo duro que además también invirtió, porque obviamente tienen la expectativa... Todos han invertido. Todos, la verdad que sí, la verdad que está bastante fuerte la liga esta temporada y no, rival duro, rival duro, pero confiamos de que podemos ganarle y que tenemos las herramientas para hacer un buen partido en Santander y traernos los puntos. Pues muchísima suerte, de verdad, todo el apoyo del mundo, lo contaremos la próxima semana, que vaya bien contra Vasco y de aquí en adelante, que vayamos encontrando esos puntos que vayan de la mano de las sensaciones. Nicolás, que ha sido un auténtico placer que estés aquí, ¿vale? Seguro, muchas gracias. Gracias a ti. Y Andrés también, Andrés Caballero, que gracias por lucir ese bigote con tanto optimismo en el inicio del mes de noviembre y que vaya todo bien también con ese equipo Sub-23 y en general con el proyecto de Luguco y Lignacni, que tan grande estáis haciendo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, un placer estar aquí. El tiempo del rugby, que ha llegado a su fin, este tercer tiempo, último alto en el camino del programa y a la vuelta vamos con una promesa internacional en tenis de mesa. Cuando le preguntas cuántas medallas internacionales tiene, tiene que ponerse a contar y eso con tan solo 13 años es una de las mayores promesas del tenis de mesa nacional. Se llama Dani Berzosa, es burgalés y le vamos a recibir hoy en el plato de No Solo Fútbol. No Solo Fútbol Dani Berzosa, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Daniel viene acompañado por su padre y entrenador, Fran Berzosa. Hola, Fran, buenas noches. Hola, buenas noches. A los dos, enhorabuena lo primero por este éxito, esta medalla que nos hemos traído aquí a la mesa, que nos habéis traído, esta medalla conseguida en Polonia. Dani, felicidades de verdad. ¿Cómo se consigue una medalla en un campeonato del mundo solo con 13 años y contra chicos de dos años más? Pues empezamos el torneo en la fase de grupos sabiendo que teníamos que en Europa chance de podernos meter en la semifinal y evitar a Asia y podernos cruzarla solo en la final. Y pues ganamos a Europa 3 a 1 y también superamos a África y Norteamérica en el grupo. Yo gané dos partidos y pues pasamos a la semifinal donde nos cruzamos con Polonia, que era un poco la sorpresa, era la local, que bueno, pues... y le ganamos 3-2 en un partido muy emocionante y ya en la final contra Asia, que es el más fuerte de todos, pues luchamos todo lo que pudimos, pero nos quedamos con la plata que está muy bien. Bueno, nos han traído Dani y Fran la medalla y la mascota del torneo. Con Fran hemos hablado ya largo y tendido de Daniel, de lo que es este UBUT-PF y de todo lo que están consiguiendo, pero Fran, yo no sé si a día de hoy todavía te sigues frotando los ojos cuando ves a un chico de 13 años ganando a muchachos de dos años más en competiciones de tanta importancia como un Mundial. Sí, la verdad es que bueno, para mí fue... como dices tú, como padre y como entrenador de él, fue un orgullo poderle ver a través de las imágenes que se retransmitían, de ver a este joven jugador burgalés que se ha formado íntegramente aquí en nuestra ciudad, verle disputar esa final del Mundial y bueno, a pesar como dice él de no haber podido conseguir el oro para su selección y para España, bueno, creo que tenemos que estar francamente orgullosos del trabajo que cada día realizamos y que bueno, los resultados ahí están. El último ha sido el de Dani, pero hemos visto, ¿no? En esta ciudad de muchos grandes resultados de la cantera burgalesa del tenis de mesa. Se viene trabajando bien ya desde hace varios años. Sí, son ya muchos años los que llevamos trabajando y creo que, bueno, él es quizá el mayor exponente de nuestra cantera, pero siempre se lo digo, ¿no? No nos tenemos que olvidar del resto de compañeros y compañeras que cada tarde entrenan con él y con otros jugadores que, bueno, aunque las medallas, normalmente, él tiene la capacidad de conseguirlas, siempre le digo que un trocito le deje reservado para esos compañeros que hacen grupo, que hacen equipo, que colaboran para entrenar y que son también muy, muy importantes. Daniel, estábamos en la selección World Hopes, que es como una especie de selección de talentos de futuras promesas a nivel mundial, lo cual ya dice mucho de lo que has conseguido, porque entrar en esa selección es muy complicado, ¿no? Sí, bueno, entrar en esta selección ha sido muy difícil sabiendo que por delante mío en el equipo tenía al 4 y al 6 del torneo del mundo y pues estar en esa selección es un gran orgullo y poder estar ahí sabiendo que ellos igual entrenan 6-7 horas al día, yo entreno 2-3 y estar ahí pues es un orgullo muy grande. Este año también has recibido el premio Podium, joven promesa, el deporte en Castilla y León. ¿A ti cómo te ayudan, Daniel, a mantener los pies en el suelo y a estar en la tierra? Eres joven, sabes todo lo que estás consiguiendo, pero todavía te queda madurar como deportista, como persona. ¿Cómo vives tú por dentro todo lo que consigues para que no se te suba a la cabeza, digamos? Sí, bueno, pues está bien todo lo que he conseguido, pero hay que seguir trabajando porque en el futuro hay que conseguir más y nunca puedes dar ningún partido por ganar sin haberlo jugado, porque el rival también juega y tienes que jugar todos los partidos a tope. Puede que seas favorito, pero tienes que demostrarlo en la mesa. El respeto, la humildad y la ambición. Fran, quizás sea la mejor receta para el futuro. Sí, mira, esta mañana, sin ir más lejos, él se ha puesto su mochila, su ropa y se ha ido a clase con el resto de compañeros. Supongo que ha pasado una mañana de convivencia. Te quiero decir que es un día normal para él. Luego, como decíamos, pues hemos entrenado, ahora estamos aquí con vosotros. Creo que desde el trabajo, desde la humildad, pero siempre desde esa ambición deportiva que tienes que tener, si quieres intentar ser el mejor o de los mejores, porque en redes sociales hoy ya leía diferentes artículos, no solo es bueno el que gana, el resto de jugadores o competidores también tienen su mérito, ganar solo gana uno, y creo que, como dice él desde el trabajo, podemos tener un buen jugador, tenemos una buena cantera y juntos podemos hacer grandes cosas. ¿Cómo hacéis, Fran, para que Dani pueda digerir todo lo que está consiguiendo? Bueno, pues la verdad es que para mí como, la verdad es que tener la función de padre y entrenador con él es más fácil. A veces hay otras personas que les escucho, es muy difícil ser el padre y el entrenador. Sí, es verdad, al mismo tiempo, se han dado casos, es cierto. Ya, pero para mí en ese sentido yo creo que tenemos una muy buena comunicación entre ambos y creo que hay que diferenciar, hay que discernir cuándo tienes el papel de padre y cuándo tienes el de entrenador, pero yo sobre todo destaco que a nivel, si quieres competir en la élite, si quieres competir con los mejores jugadores del mundo, tienes que hacer mucho hincapié en el deportista, en el tema mental. Todos los jugadores son buenos hoy en día físicamente, técnicamente, trabajamos la táctica, pero el hecho de yo poder convivir con él 24 horas, trabajamos mucho la mente, es muy importante saber estar, saberte abstraer en momentos concretos en la mesa, cuando hay circunstancias, una esquina, una red, el árbitro tiene una mala decisión, saberte abstraer un poco de eso y saber mantenerte en el partido hasta el final, porque como siempre le digo, los partidos con grandes jugadores van a ser largos y difíciles, él es una persona como tú y bueno, creo que, como te comento, el hecho de poder convivir con él 24 horas me ayuda a poder trabajar este campo. Has hablado, Dani, de dos horas de entrenamiento diarias cuando se puede, ¿cuántas horas echáis a la semana, tanto tú como tus compañeros en el club, todo ese trabajo que no se ve en el río Vena? Pues solemos entrenar de lunes a viernes, yo suelo entrenar de 6 a 9 y los martes solemos ir a un gimnasio que nos patrocina y solemos ir ahí a hacer algunos ejercicios para una hora para también poder seguir físicamente estando bien. Nos has dicho que el nombre de esta mascota no lo conoces o no tiene, ¿no? No, nos la dieron el pódium a todos, creo que no tiene un nombre en concreto, pero tiene ahí el banderín del Wolka de Challenge que con eso ya hace referencia. Sí sabemos el nombre de la ciudad, que tampoco es fácil de pronunciar, por eso lo voy a dejar a Fran, yo no me atrevo. Sí, la ciudad donde estuvieron es Wladyslawovo, bueno, es una ciudad del interior de Polonia, como decía Daniel antes, hacía muchísimo, muchísimo frío, ya estamos prácticamente finalizando, en breve el otoño llega el invierno. Polonia es un país, como todos los países del este de Europa, con muchísima tradición en tenis de mesa, Polonia, Hungría, Rumanía, qué te voy a decir de Rusia, son países muy fuertes, entonces creo que la decisión de llevar aquí el campeonato del mundo, como dice Daniel, el hecho de tener una selección local, que es la invitada también, y la fuerza que ha tenido esa selección de llegar a semifinales, creo que es muy importante y bueno, creo que no se nos olvidará nunca esta medalla conseguida en Wladyslawovo. Cinco convocados para la selección española cadete son burgaleses, también para la categoría juvenil, entre los cinco, entre la categoría cadete y juvenil completan esa convocatoria, que también es un nuevo éxito del tenis de mesa burgalesa, absolutamente, vamos a tener a dos burgaleses también destinados a vivir y a entrenar y a formarse en dos centros de alto rendimiento, uno en Madrid y otro en Barcelona, ¿qué les dais a todos estos chicos, Fran, para tantos éxitos? Si las chicas también están dando guerra con un equipo muy joven, salvo Dranca Codruta, que las lidera un poquito y las va metiendo en vereda, ¿cuál es el secreto, Fran? Quizá todo eso de lo que hablábamos, lo que no se ve, ¿no? Claro, lo que no se ve es que nosotros cada tarde entrenamos de 5 a 9 en el Centro Cívico Río Vena, todas las tardes, yo quizá, bueno, igual hay alguien que me tilde de trabajo en exceso, ahora, por ejemplo, cuando estos días los niños la pasada semana han tenido vacaciones en el colegio, creo que son de esos días que el deporte u otras actividades se puede aprovechar. Nosotros hemos entrenado esa semana mañana y tarde, entonces, hemos metido un volumen de horas que quizás otros deportistas no lo hayan hecho, entonces, va sumando y ahí está la diferencia. Llega el descanso, para nosotros llega la oportunidad de trabajar. Esos días, yo creo que podemos aprovechar y podemos trabajar más, como decías, pues para nosotros es, la verdad, es un lujo poder tener dos jugadores de Burgos que crecieron aquí desde que tenían 6-7 años, una es Elvira Raz, que está en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat en Barcelona y Miguel Núñez, que ya lleva un par de temporadas en la residencia Blume de Madrid. Creo que, bueno, como te digo, Daniel ya le están un poquito, me le están pidiendo. Intentando echarle la correa. Lo que pasa que, bueno, quizás es un tanto joven, sí que por nivel da el nivel de sobra para poder estar allí, pero bueno, veremos a ver con el paso del tiempo cuándo da el salto y lo que decías, estos dos jugadores que hemos nombrado ahora viajan mañana martes, a disputar el Open de Hungría con la selección española junior. Daniel estaba convocado, pero por temas un poquito escolares hemos decidido que tiene que estar en clase por lo menos esta semana, ya que la próxima otra vez nos vamos al Open de Portugal y bueno, hay que, lo que decías tú antes, tener un poco los pies en el suelo. Es muy importante para este deportista y para todos en nuestro club compatibilizar los estudios con la vida deportiva porque sin eso yo creo que los entrenadores nos equivocaríamos y bueno, esta semana renunciamos a ir al Open de Hungría, nos quedamos en casa, va a clase, preparamos el Open de Portugal de la próxima semana junto con otros dos burgaleses como son Aitor Colina y María Berzosa, su hermana y bueno, iremos los cinco a Portugal con el resto de Expedición Española y seguro que hacer un buen papel. De la familia Berzosa que da mucha guerra en esto del tenis de mesa que lleva dando mucha guerra en la figura de Fran desde hace muchos años y comienza ya a darla con las futuras promesas a la familia del UBUT-PF que yo creo que habéis logrado agrandar y hacer todavía mucho más enorme, más gigante. Fran Berzosa, mil gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Samuel, por la invitación. Y mucha suerte para un club que, por cierto, trajo competición europea a esta ciudad a inicio de temporada, se nos quedó la experiencia demasiado corta pero fue muy bonita y es gracias, como digo, al talento de muchachos como Daniel Berzosa. Dani, mil gracias, un placer que te sigamos viendo por aquí que seguro que eso es sinónimo de buenas noticias. A vosotros. A ustedes que están al otro lado de la pantalla les emplazo para dentro de siete días y siete noches. Será aquí en este mismo plató. Hasta entonces sigan disfrutando del deporte y sean buenos. Adiós. Adiós.